Espíritu de Dios Espíritu de Dios, desciende a mi corazón Yo te lo pido, yo te lo pido Caminando desorientado en el desierto de mi corazón Ya no quiero estar solo, Señor Antes que sea tarde poderte cantar, oh Señor Con todo mi corazón Aleluya Cantan los santos a Dios Aleluya Cantan los santos a Dios Con todo su corazón Antes que sea tarde poderte cantar, oh Señor Con todo mi corazón Buenas tardes hermanos y hermanas Nos da mucho gusto estar aquí en esta tarde del sábado 20 de agosto Para poner ante Jesús de Eucaristía Todas las intenciones y necesidades de nuestras familias De nuestra comunidad parroquial De nuestras asociaciones de laicos De cada una de nuestras comunidades Nos unimos hoy desde el seminario de los Agustinos Recoletos Nuestra casa de formación del postulantado Acá en Manizales, Colombia Y con ustedes vamos a poner ante el Señor Todas las plegarias y súplicas Para que su infinita gracia se siga derramando sobre nosotros Y nos siga atrayendo abundante sanación Nos siga sosteniendo y acompañando en todo momento Vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas Les contó también lo siguiente Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo al padre Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde Y el padre le repartió la hacienda Pocos días después el hijo menor lo reunió todo Y se marchó a un país lejano Donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino Cuando se lo había gastado todo Sobrevino una hambruna extrema en aquel país Y comenzó a pasar necesidad Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país Que le envió a sus fincas a apacentar puercos El muchacho deseaba llenar su vientre Con las algarrobas que comían los puercos Pues nadie le daba nada Entonces se puso a reflexionar y pensó ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia Mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino Iré donde mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y ante ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Entonces se avió y partió hacia su padre Estando él todavía lejos Lo vio su padre y se conmovió Corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente El hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y ante ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Pero el padre dio a sus siervos Dijo a sus siervos Dense prisa Traigan el mejor traje y vístanlo Pónganle un anillo en el dedo y calcenle unas sandalias Traigan el novillo cebado Mátenlo y comamos y celebremos una fiesta Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida Se había perdido y ha sido hallado Y comenzaron la fiesta Su hijo mayor estaba en el campo Al volver, cuando se acercaba a la casa Oyó la música y las danzas Llamó entonces a uno de los criados Y le preguntó qué era aquello Él respondió Es que ha vuelto tu hermano y tu padre Ha matado el novillo cebado Porque le ha recobrado sano Él se irritó y no quería entrar Salió su padre y le rogó que entrase Pero él replicó a su padre Hace muchos años que te sirvo Y jamás dejé de cumplir una orden tuya Sin embargo, nunca me has dado un cabrito Para tener una fiesta con mis amigos Y ahora que ha venido ese hijo tuyo Que ha devorado tu hacienda con prostitutas Has matado para él el novillo cebado Pero él replicó Hijo, tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse Porque este hermano tuyo había muerto Y ha vuelto a la vida Se había perdido y ha sido hallado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Esta palabra se convierte en un camino espiritual Que también nosotros podemos hacer El hijo perdido El hijo mayor Pero sobre todo el Padre misericordioso Que nos acoge hoy con su ternura Y con sus brazos compasivos Pongamos en esta oración En la tarde de hoy En la coronilla de la misericordia También A cada una de las personas Que siguen pidiendo Que oremos por ellos Pidamos por los más enfermos Por los más pobres Pidamos por la situación Que siguen afrontando nuestros países Especialmente Nicaragua En este momento de tensión Para que el Señor bendiga Abundantemente a cada obispo A cada sacerdote Y a cada laico misionero Que se encuentra allí Desarrollando esa tarea De evangelización Pidamos al Señor Por todos nuestros hogares Sobre todo aquellos Que están atravesando crisis Para que Él les asista Y para que con la intercesión De María Siga siendo Ese motivo De esperanza Ese motivo De salvación Por último Pongamos también En esta coronilla Una intención especial Por todas las vocaciones A la vida consagrada Y sacerdotal Por estos jóvenes Que están aquí Recitando esta coronilla De la misericordia Y también Por todos los que se encuentran Acá en nuestra comunidad Y por todos los seminarios Y casas de formación En el mundo entero Que el Señor Abra Estos corazones Para que los siga siendo Generosos y alegres En su seguimiento Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos El tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a cuscar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Ponemos en este Padre Nuestro Al Papa Francisco Y a todos los obispos Y sacerdotes En el mundo entero Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación por nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús, como un manantial de vida para las almas. En ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, al haber escuchado este Evangelio de San Lucas, este relato del Hijo Pródigo es una clara invitación para que unamos las intenciones, unamos nuestros corazones, no sintamos una sola familia que clama a un mismo Padre. Le pidamos por cada hijo menor que puede existir en nuestras casas, en nuestras comunidades. Ese hijo menor necesitado de reconciliación y de perdón. Pidamos por ese hijo mayor que también quizá hemos sido nosotros mismos cuando nos hemos arrogado el derecho de juzgar y de señalar a otros. Oremos por aquellos que sienten esa seguridad de pensar que ya lo han resuelto todo y podemos olvidarnos con facilidad de esa grandeza de Dios. Y oremos también desde el Padre, desde esa misericordia tierna, generosa, de un Dios que nos invita también a nosotros a creer en la maternidad y en la paternidad espiritual, a saber ayudarnos, a acompañarnos y a sostenernos en las fatigas y dificultades de cada día. Vamos a orar por los hijos menores. Alejandro nos va a hacer esa petición por aquellos que han tenido esa experiencia del pecado, del dolor, de la fragilidad, pero que hoy nuevamente los atraemos también a la presencia del Señor, un Dios que provee reconciliación y salvación. Te pedimos, Padre, que nosotros siendo tus hijos podamos seguir sintiendo ese Espíritu Santo, ese amor, ese fuego que solo puede provenir de ti. Te pedimos que nos ayudes para que podamos entender cómo aceptarlo, que cuando caigamos sepamos que estás ahí tú presente para poder levantarnos. Te pedimos, Padre, que siempre nos hagas consciente de lo que hacemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder pagar ese amor que tú nos das, que te podamos amar hasta el extremo, que te conozcamos dentro de nuestro interior. Te pedimos, Padre, te pedimos tanto, pero te agradecemos, porque siempre nos darás una mano cuando siempre sintamos que estamos solos. Amén. Amén. Por cada uno de estos hijos, hermanos, amigos, que conocemos están en esta situación de fragilidad, pero que claman a un Dios que es misericordia, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Pidamos también por esos hijos mayores, pido a Michael que haga esta intención por aquellos hermanos y hermanas también con una necesidad particular de Dios. En esta tarde, Señor, ponemos ante tu presencia aquellas personas que hacen de hermanos mayores, a veces se encuentran en dificultad y se dejan llevar por críticas y no saben cómo actuar de la mejor manera, desde un abrazo misericordioso de hermano, fraterno, en el cual a veces la humanidad se encuentra en un odio, en un rencor hacia el perdón de los demás. Pidamos también por esas personas que no han sanado aquellas heridas que lo siguen haciendo personas de rencor, de odio. Que tú, Señor, seas quien abrace ese corazón de aquellas personas que sufren, que juzgan, que critican y que les permitas conocer tu abrazo de misericordia, desde tu amor paternal. Amén. Digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Finalmente le pido a Óscar que eleve una plegaria también por aquellos que tienen esa función de paternidad y maternidad, para que acojamos los sentimientos del Padre del Evangelio. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que cumplen la función de padres y de madres, que sean siempre forjadores de caminos de encuentro, en los cuales aquellos hijos que han caído, que se han sentido abandonados, puedan ser siempre acogidos con esas manos que abrazan, que perdonan, que levantan. Bendice, Señor, sus corazones, fortalece sus almas, para que puedan, a través de la figura del Padre misericordioso, experimentar la misericordia que sólo proviene de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y antes de recibir la bendición final, vamos a cantar, vamos a agradecer a Dios este momento espiritual que nos ha concedido en esta tarde. Tú te hallabas dentro de mí y yo tan lejos, tan lejos de ti, como me encontraba, falto de hermosura, me precipitaba hacia las cosas que creaste para mí. Que tarde te amé, que tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Que tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Belleza siempre antigua y siempre nueva. Belleza siempre antigua y siempre nueva. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. En el nombre del Señor vayamos en paz. Vemos gracias a Dios. Una feliz tarde para todos en el Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Amén.